Buenas noches, señoras y señores, sean todos bienvenidos a este su programa Política Económica RD. Gracias a Dios por contar con la presencia de cada uno de ustedes en la sintonía. Todos los miércoles a partir de las siete de la noche estamos aquí transmitiendo su programa Política Económica RD por Neutral FM por todas nuestras plataformas. Puede vernos a través de Facebook, YouTube, Instagram, a través de Neutral FM. Bueno, hoy es miércoles 27 de abril del año 2022 y yo soy su servidor Pedro de los Santos, el cual estará conduciendo este programa como todos los miércoles y cabe resaltar que tenemos, hoy contamos como siempre con la participación, la sección de tecnología a cargo del ingeniero Juan Jiménez y la sección de marketing con la licenciada Limara Leonardo. De manera que hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos aquí con ustedes. Bueno, en cuanto a la República Dominicana, la parte económica realmente después de la pandemia, según las informaciones que tenemos es que la crisis que generó la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado también distorsiones económicas tanto nacional como internacional. De manera que como la República Dominicana es una economía muy abierta, una economía muy abierta por encima de un 50% de índice de apertura económica con relación a los demás países, lo que pasa en los demás países afecta directamente a la República Dominicana por la gran dependencia que tiene la República Dominicana del sector externo, de la parte externa. Factores exógenos afectan directamente a la República Dominicana y no solamente aquellos factores que son endógenos o internos, sino que también las situaciones económicas, sociales, políticas, regionales, tanto regionales como a nivel mundial, afectan a la economía de la República Dominicana. En el último análisis que se ha hecho a través del Banco Central, se observa que va a haber una reducción concerniente al crecimiento económico de la República Dominicana por debajo del nivel que se había proyectado desde el principio. Teníamos proyectado un crecimiento económico de un 5.5% para este año, sin embargo, se ha tenido que replantear por las situaciones internacionales y por tanto la reducción no es tanto, pero se prevé que la República Dominicana tendrá un crecimiento económico de su Producto Interno Bruto Bruto de un 5.0, de manera que se reduce 0.5% a esa proyección que teníamos para este año. Sin embargo, hay una noticia muy positiva y muy alentadora que la República Dominicana en términos absolutos este año por fin llegará a los 100 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es decir, por primera vez la República Dominicana alcanzará en un año determinado, en este caso en el año 2022, al finalizar el año 2022, entonces ya según los estudios se visualiza y se observa que tendrá un crecimiento económico y alcanzará el Producto Interno Bruto de la República Dominicana a los 100 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que no solamente el crecimiento en términos porcentuales, sino también en términos absolutos. De manera que es una buena noticia. Y a veces la persona dice, pero ¿por qué es importante el crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico es importante porque si crecen los factores productivos, los factores de producción, llámese los servicios, la hotelería, todos los sectores de la economía nacional, la agricultura, eso se traduce en empleo, se traduce en renta, se traduce en divisa, se traduce en ingresos de una forma u otra, impacta a todas las áreas. Bien lo decía los economistas, tanto los economistas clásicos como Keynes, que cuando existe una variación en un factor de la producción, esto lleva a un efecto que afecta directamente o indirectamente a otros factores porque se ven afectados por el movimiento y el ciclo económico que genera una actividad, cualquier actividad en la parte económica. Consiliente a la República Dominicana, para este año 2022, se visualiza un crecimiento en términos absolutos y también un crecimiento en términos porcentual del Producto Interno Bruto, de manera que ese crecimiento, aunque no va a ser como lo que se había proyectado al principio, que era de un 5.5% en promedio, baja a un 5% la proyección. Sin embargo, esto no le quita la primacía y el crecimiento a la República Dominicana concerniente al crecimiento promedio de la región que está por debajo de un 4%. Es decir, el crecimiento de América Latina está por debajo del crecimiento de República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que la República Dominicana crecerá, la economía dominicana crecerá muy por encima de muchos países de América Latina. Por encima, decíamos que por encima de nosotros estaba Panamá, estaba Chile y otros países de América Latina que han tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. Sin embargo, concerniente al crecimiento de la República Dominicana, hemos dicho que de acuerdo a cómo la República Dominicana manejara el tema de la pospandemia concerniente al proceso de la producción, a los procesos económicos en la República Dominicana, significa entonces que eso podría hacer más eficiente la economía dominicana, es decir, el crecimiento económico de la República Dominicana. Decíamos también que la parte de la gestión es muy importante, la gestión económica. ¿Qué significa la parte de la gestión? Es todo lo que involucra aquellos factores y aquellos sectores que afectan o que inciden directamente en las actividades económicas en la República Dominicana. Llámese empresas, Estado, llámese la población y todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, que son elementos esenciales o variables que determinan el crecimiento y el desempeño económico de una sociedad. Realmente así está la República Dominicana. como siempre vamos ahora a una pausa, sin embargo ahorita venimos con nuestro tema central que vamos a estar hablando sobre las reservas internacionales y vamos a ver cómo está la República Dominicana concediente a las reservas internacionales que es muy importante analizarla y es muy importante hablar de este tema. No se mueva porque en breve regresamos con ese tema. Las reservas internacionales y su incidencia en la economía dominicana. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle, respaldo 13, plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica ERD. Bueno, antes de irnos a la pausa, dijimos que vamos a hablar hoy sobre las reservas internacionales. Cabe resaltar qué son las reservas internacionales. Las reservas internacionales son activos que tienen los países como soporte a la parte económica. Es decir, son aquellos activos que soportan la moneda local. Por cada peso que un país imprima, debe tener su soporte en una reserva internacional. Aquellas reservas internacionales son aquellos medios de pago o medio transable que son usados en proceso, de forma generalizada en procesos económicos internacionales. Cuando hablamos de procesos económicos internacionales, estamos hablando entonces tanto de transacciones, que se hacen transacciones monetarias, transacciones de banco a banco, las transacciones de bienes y servicios que se hace a través de la exportación y la importación de mercancías. Y cada una de estas reservas, y cabe resaltar que las reservas internacionales pueden estar contenidas en moneda, como lo están viendo ahí en pantalla, es decir, en una moneda referente. Por ejemplo, ahora mismo casi todos los países de América Latina, su reserva internacional la tienen en euro o en dólar. Es decir, que su moneda está respaldada por el dólar o está respaldada por el euro. Pero además de una moneda internacional, también una economía puede tener su reserva internacional en un bien que es muy valioso a nivel internacional y que tiene un valor muy significativo al momento de las transacciones. E incluso muchos países exigen que los pagos sean en este tipo de producto, que es el oro. El oro, muchos países lo tienen como reserva internacional. Ahora bien, no solamente usted puede tener la reserva internacional en una de las monedas fuertes, como es el euro o el dólar, sino que también puede tener su reserva internacional en tanto, puede tener parte de su reserva internacional en dólar y puede tener su reserva internacional en euro o puede tener su reserva y parte de su reserva internacional en oro. De manera que puede combinar su reserva internacional. La República Dominicana en un momento determinado asumió el patrón oro como reserva internacional. No sé si ustedes como dominicanos se acuerdan que los pesos, los billetes, tenía, antes decían, cien pesos oro, porque el oro era que tenía ese respaldo, es decir, ese billete o esa moneda tenía el respaldo en oro. Ese billete de cien pesos, de mil pesos, tenía su respaldo en oro. ¿Qué significa eso? Que en la bóveda del Banco Central está depositado el equivalente a la cantidad de billetes que ha impreso el equivalente en oro. Está como reserva. Ese, e incluso Juan Bosch lo decía, que nosotros deberíamos, por ser nosotros uno de los países con mayor reserva de oro del mundo, esos billetes, la reserva internacional dominicana debía estar en oro y que por cada peso que la República Dominicana imprime, por cada billete que República Dominicana imprime tenga su equivalente en oro. Entonces, esas son las reservas, como pueden observar ahí en pantalla. Esas reservas que tienen los países pueden servir como de soporte, tanto para pagos internacionales, para acceder al crédito, pero también para, como nivel de contingencia económica del Banco Central del Banco Central de la República. Cabe resaltar que el Banco Central de la República es la autoridad y la entidad que gestiona y no solamente que gestiona, sino que tiene la autonomía de la parte monetaria, de la política monetaria en la República Dominicana. Es decir, ninguna entidad puede emitir ningún tipo de billete, ningún tipo de dinero, si no es el Banco Central de la República Dominicana. Y por tanto, y no solamente el Banco Central de la República Dominicana, sino los bancos centrales de los países. Ahora bien, en la actualidad, la República Dominicana tiene su reserva no en oro, como la tenía antes, y su referencia como la tenía antes, sino que ahora lo tiene en dólares. ¿Y cuál es el nivel de reserva que tiene la República Dominicana? Bueno, la reserva que tiene la la República Dominicana en la actualidad está en los catorce mil millones de dólares. Catorce mil millones de dólares es la reserva que ha reportado el Banco Central a través de su página, que usted lo puede observar, que no son datos que nosotros no los estamos inventando, sino que son datos que usted lo puede constatar en la página del Banco Central. Específicamente, para el mes de marzo del año dos mil veintidós, la reserva internacional en en dólares de la República Dominicana, están en catorce mil quinientos noventa y seis punto tres millones de dólares. Es una cifra muy muy buena, muy considerable, y y significa que la República Dominicana, el peso dominicano, está respaldado por esa moneda. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora mismo de este tema que es muy importante? Porque de acuerdo a el nivel de valor que tiene esa moneda en la cual está nuestra reserva, entonces así también estará la economía. O sea, el nivel de confianza de la economía. Cabe resaltar que como nosotros, la República Dominicana, ahora mismo, tiene su reserva en dólares, cualquier situación que pase con el dólar, entonces nos afectará directamente. ¿Qué ha pasado de enero para acá? Desde que comenzó este año dos mil veintidós, que el dólar ha ido perdiendo su valor como moneda de cambio generalizado a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que ha perdido valor frente, frente a las monedas de otros países. Tanto los países de América Latina han apreciado su moneda y, por tanto, el dólar ha bajado su valor. Una situación también que nos crea, que crea a los países que tienen su reserva en dólar es la inflación que ha tenido los Estados Unidos. Como consecuencia de la pandemia y la gestión, el manejo de la pandemia, principalmente después que comenzó el presidente Joe Biden en Estados Unidos, la economía norteamericana ha recibido algunos desequilibrios, principalmente en la parte de los precios, en la parte inflacionaria. Esa parte inflacionaria se veía venir y ya lo habíamos dicho que los Estados Unidos iban a experimentar este proceso inflacionario, el cual ha sido un proceso largo y continuo, porque comenzó ese proceso inflacionario a principio, a principio del año dos mil veintiuno y ha continuado en el año dos mil veintidós y lejos de reducir ese nivel de inflación, cada día se se incrementa. Que ha venido y ha sido consecuencia precisamente de la gestión de la pandemia y cabe resaltar que cuando la pandemia, el que hizo, que hizo Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue que auxilio, auxilio a las familias, auxilio a las personas e entregándoles dólares. Es decir, se le entregaban mil dos mil dólares a una a una familia o a una persona para que pudieran comprar. Eso incrementó la oferta del dólar y por tanto, cuando se incrementa la oferta o cuando se incrementa el flujo de efectivo, tienden las personas al tener mayor ingresos disponibles para consumir, tiende a consumir más. ¿Qué pasa con eso? Que cuando se consume más, entonces se incrementa la demanda mientras que es que ocurrió lo contrario con la oferta porque muchos procesos productivos fueron paralizados, fueron paralizados por causa de la pandemia y que luego se fueron reactivando y que se van reactivando paulatinamente, significa que hubo un desequilibrio, un desequilibrio entre la oferta y la demanda. A mayor demanda crecen los precios manteniéndola el mismo nivel de oferta. Cuando se incrementa la demanda, manteniendo el mismo nivel de oferta, como lo establece la ley, las leyes económicas, entonces se genera un proceso de crecimiento de los precios, que se traduce en el crecimiento, en la inflación. Porque cabe resaltar que no es lo mismo un crecimiento de un precio, de los precios de, de, de cierto producto o de ciertos rubros que a la inflación. Cuando hablamos de inflación es cuando hay un, un incremento generalizado de los precios, que muchas personas tienden a confundir. Esto se hace a través de la, de la medición, que es el índice de precio al consumidor, el IPC. Y por tanto, los Estados Unidos ha tenido este desequilibrio en esta variable específica. Esperemos que la, que la economía de los Estados Unidos, entonces, se siga reactivando y siga desarrollando y que pueda, que pueda, se puede incrementar el nivel de, el nivel productivo, para que entonces se pueda hacer, pueda llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda. Que es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Entonces, por eso es que los países ahora, en cuanto a su reserva, en cuanto a su reserva económica internacionales, tiene que replantearse. Si va a depender, si va a depender de la, de un país, o de la economía, del funcionamiento de, de, de la economía de un país en específico, como en este caso, como, como la reserva está en dólar, dependemos de los Estados Unidos. Por eso es que muchos de los países han optado porque su reserva internacional no sea ninguna moneda de ningún país específico, sino que sea un, que sea el, 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 el oro. Cuando es el oro, entonces tenemos un metal precioso, la reserva en un metal precioso que lo puede usted tener en cualquier país del mundo. Y es aceptado en cualquier país, país del mundo. ¿Qué significa eso? Que una situación que tenga los Estados Unidos, que tenga la Unión Europea, no afectará directamente la reserva internacional de la República Dominicana, o las reservas internacionales, porque está, tiene un, un nivel de contingencia que no es el, el dólar ni el euro. Por tanto, yo recomiendo que la República Dominicana vuelva a tener su reserva en, 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 en oro. Y puede tener su, puede tener su reserva tanto en, en, en oro como en divisas internacionales, como es el euro o el dólar. Esas son mis recomendaciones y por tanto, eh, esperemos que la, estas economías que afectan directamente a la República Dominicana sigan teniendo su curso de crecimiento y de estabilidad macroeconómica, que es lo que, lo más importante. La estabilidad macroeconómica que, que ha sido el proceso en el cual se ha enmarcado la República Dominicana en los últimos veinte años. Estabilidad macroeconómica con excepción de la actualidad y del año dos mil veinte para acá. Es decir, el año dos mil, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, que, eh, por causa de la pandemia hemos tenido algunos desequilibrio en las principales variables macroeconómicas. Pero, eh, esperemos que todo se siga normalizando. Bueno, después de la pausa regresamos con nuestra sección de tecnología. No se mueva porque en breve regresamos. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número cincuenta y seis, con los teléfonos ocho cero nueve cinco noventa noventa y cinco setenta y nueve. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Especial Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo trece, Plaza Cuchicuchi, local cuatro A, con el teléfono ocho cuatro nueve. Muy buenas noches, queridos compañeros. En esta sección de tecnología, un servidor, Juan Jiménez. Bienvenido, querida audiencia, a este apartado donde hablaremos de tecnología en el día de hoy. Bien, tenemos un tema bien interesante. Como ustedes saben, está en el auge, está en el tapete, aunque muchas personas le han dado un poquito de... menosprecian o lo toman a la ligera este tipo de auge, de tendencia, coincidente a lo que son las inteligencias artificiales. Y vamos a tratar un tema bien interesante, lo que son los datos sintéticos con la inteligencia artificial. Los datos sintéticos, vamos a darle una definición concreta para que podamos entender qué significa, cómo son utilizados específicamente la inteligencia artificial hoy en día. Y para ellos, la definición que tenemos por acá, hemos estado indagando y aprendiendo relacionado a estos temas bien interesantes que son tendencia hoy en día. Los datos sintéticos son información generada artificialmente, que pueden utilizarse en lugar de datos históricos reales para entrenar modelos de inteligencia artificial cuando los conjuntos de datos reales carecen de calidad, volumen o variedad. Por ejemplo, los datos sintéticos de la información, por ejemplo, tenemos ciertas informaciones que son viejas y queremos actualizar esas informaciones. Hay una parte fundamental en esto, de que estas informaciones podemos emularla, aunque no son reales específicamente las informaciones que vamos a modelar para tomar una decisión a futuro, esto nos pueden ayudar a nosotros a tener un acercamiento o un balance de las cosas que queremos realizar. Me explico. Además de estos datos sintéticos, muchas cosas ofrecen este tipo de datos, datos como expliqué, datos que son ficticios, por lo que también podemos utilizarlo para modelar informaciones. Uso de estos datos sintéticos. Podemos entrenar modelos de inteligencia artificial cuando hacen falta datos. Podemos utilizar estas informaciones, estos datos sintéticos, cuando hacen falta informaciones. Podemos también apalancar o si no, podemos nivelar o poder ocupar otro tipo de información o una base de datos, modelarla. Si hace falta información en una base de datos, podemos modelar o poner esa información sintética y modelar esa información en la base de datos a fin de tomar decisiones a futuro. También podemos llenar o acelerar el desarrollo de modelos ante datos reales ya disponibles. Hacemos una similitud de los datos disponibles que tenemos, datos reales y los datos ficticios. Hacemos un merge y combinamos informaciones para tener una idea del tipo de decisiones que vamos a tomar ante cualquier caso o proceso que queremos utilizar. Hoy en día, la inteligencia artificial utiliza mucho estos datos sintéticos. Un dato o un ejemplo de esto, principalmente en la moda se utiliza muchísimo en los datos sintéticos. Por ejemplo, una modelo o una persona puede utilizar una prenda, puede ser un jersey, una camisa o cualquier tipo de información de equicolor. Por ejemplo, azul. Estos datos sintéticos usted se los introduce y al software puede ser que se lo puede introducir. Y esto modela a esta persona con diferentes colores del producto. Por ejemplo, de la blusa, de cualquier producto o prenda que tenga. Pueden modelarlo en diferentes formas. Claro, está la misma modelo, el mismo t-shirt con diferentes colores y demás. Estos son los datos sintéticos que se pueden utilizar hoy en día en la inteligencia artificial. Otro dato que podemos también utilizar. ¿Para qué son utilizados los datos sintéticos en la inteligencia artificial? Lo siguiente. Sabemos que hoy en día se están utilizando muchas informaciones, informaciones voluminosas. Muchas empresas están utilizando esas informaciones. Como bien expliqué en uno de los programas que vi anteriormente, semanas atrás, de que la información es un bien muy valioso. Y esto es bien, hay que cuidarlo. Muchas empresas con alto volumen que tienen de información han utilizado esta tecnología de los datos sintéticos para poder emular su economía, para poder emular sus productos, para poder emular sus procesos, sus procesos que tienen ellos. Y gracias a esta tecnología podemos tener muchísimos resultados muy buenos. Bueno, aquí en República Dominicana, en nuestro país, apenas estamos en pañal en esta parte y es tendencia la parte de la inteligencia artificial. Y que estos datos también se pueden emular o podemos utilizarlo aquí, si empresas están interesadas en poder utilizar esos datos para poder eficientizar sus procesos, eficientizar su economía, eficientizar cada uno de los temas que pueden utilizarse. Ahora bien, hay diferentes software, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y podemos hacer ese tipo de emulación. Como expliqué, aquí en República Dominicana estamos en pañal en esta parte y hay muchos jóvenes que han implementado muchos cambios en esta parte de la inteligencia artificial. Apostamos a esas personas, a esas empresas que puedan poder borcarse, poder invertir y poder sacar provecho en esta parte, porque esto es tendencia. Las tendencias se utilizan porque a futuro es muy probable que lo necesitemos. Una encuesta que se hizo en España, el 61% en el 2001 específicamente, el 1% estamos utilizando los datos sintéticos emulando la inteligencia artificial. Para el 2024, ya el 60% de la población, dicho, sea de paso, las empresas tecnológicas se estarán borcando a utilizar más datos sintéticos, claro, está utilizando la inteligencia artificial. Así que podemos, en estos momentos, aunque faltan algunos años, se han estado desarrollando muchos proyectos relacionados a esta parte de inteligencia artificial, borcada con los datos sintéticos. Bueno, este ha sido nuestro segmento en el día de hoy de tecnología, hablando de los datos sintéticos funcionado, integrado con la inteligencia artificial. Después de mi participación, vamos a tener la oportunidad de escuchar la parte de marketing digital. Muchas gracias, se despide de ustedes, licenciado Juan Jiménez, a la orden siempre. Adiós. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Give. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abierto. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien aquí en su programa Política Económica RD a través de tu emisora Neutral FM. Como siempre, te acompaña tu amiga, tu coach Limara Leonardo, acerca de los tips o prácticamente consejos acerca del marketing. Hoy en día todo es marketing, todo es mercadeo. Con una mirada, con lo que sea, podemos dar a conocer una idea y dar a conocer lo que es o prácticamente satisfacer o llevar una idea de negocio a una persona o a una empresa prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos una empresa? Porque hay todo tipo de servicio. Hay producto que es un servicio. Servicios tangibles y no tangibles que se pueden palpar y aquellos que no se pueden palpar también. Más adelante hablaremos de los diferentes tipos de producto. Nada, aquí estamos, como siempre, gracias a Dios, un día más para compartir contigo consejos. Y hoy vamos a hablar acerca de la estrategia de negocio. ¿Qué se debe hacer o tomar en cuenta al momento de crear una estrategia de negocio? ¿Qué se debe evaluar? ¿Qué se debe investigar? Y como ya sabemos que al momento de tu emprender un negocio, tienes que darle seguimiento y tienes que evaluar ese plan que has creado para que dé resultado. Porque nadie va a crear una empresa o prácticamente nadie va a invertir en algo que no vaya a reinvertir lo que usted con tanta lucha, con tanto sacrificio ha podido llevar a cabo. Ese plan que has creado, ese plan que has creado, ese plan que has creado, que no hay pequeño ni grande, porque cuando hay una idea que se va a desarrollar o se está desarrollando y tienes un enfoque, siempre hay resultados, sean pequeños, sean pocos años o sean ya grandes o haya tenido un gran tiempo ya ejerciendo o con esa empresa. Cuando digo pequeño o grande, cuando es una idea, es una idea. Puede iniciar con poco tiempo o ya puede tener varios años y como quiera va a ser una idea, es tuya. Que aquel camina más que tú o tiene una milla más que tú, no importa. Lo importante es que tengas una idea y la desarrolle y tenga una organización, tenga una planificación y sobre todo un control de ese plan o esos objetivos o esas metas a corto o a largo plazo. Esas estrategias de las cuales te quiero hablar hoy son aquellas que tú dices, wow, si ya que estamos hablando de política económica RD, como nuestro programa, si usted va al momento de una campaña electoral o va a votar por un candidato, no sé si usted se da cuenta de que en la boleta, como usted la abre, hay varios candidatos y usted puede visualizar un color, un color diferente al color que usted desde un principio ha apoyado o se ha identificado. Esas son estrategias, ¿para qué? Para que la persona al momento de votar, sea persona ya mayor o no, o aquello que no tenga muy definido su color de ese partido político, se confunda o prácticamente, bueno, las estrategias son a veces un poquito media loca, ¿verdad? Dependiendo de la cabeza que la cree, ¿por qué? Porque ustedes van con una idea en su cabeza que al momento de usted votar, como usted abra la urna, abra ese papel, esa boleta electoral, usted vaya directo al color que compagine con el candidato. Pero a veces no es así, cuando hay marketing político, usted puede ver que cuando usted abre, prácticamente el color es diferente, aunque esté ahí el candidato, pero el color es diferente, el color es de la competencia, no es el tuyo, pero muchas personas se confunden y tachan el candidato que no es al confundirse de color. Entonces, son estrategias que la puse porque el programa es de política, pero hay muchas estrategias que pueden conectar directamente con tu público, sanas, estrategias que van a captar tu mercado meta. Y por eso hoy quise traer este tema acerca de las estrategias de negocio y cuáles son los dos pasos que hay que tomar en cuenta al momento de uno ejercer ese plan estratégico. Y al momento de usted colocar esas estrategias de venta por equioferta o por, por, porque ya el corto plazo de ese plan se venció, vas a crear un nuevo plan de negocio y quieres colocarle algunas tácticas o estrategias, usted en primer lugar tiene que tomar en cuenta lo que es el análisis FODA. ¿Cómo así, Limara? Bueno, cuando usted hace un análisis FODA en su empresa, usted puede determinar las fortalezas a diferencia de su competencia. ¿Qué? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cuál es la diferencia con las demás competencias, con mi competencia directa e indirecta? ¿Qué tengo yo que ya no tienen? ¿Qué le puedo ofrecer a mi público que ellos no le pueden ofrecer? Eso es lo principal. La ventaja competitiva, las fortalezas, las debilidades. ¿Qué me puede afectar al momento de yo crear algunas estrategias? ¿Qué tengo que tomar en cuenta en esas debilidades, en esas oportunidades? ¿Eh? FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué me amenaza? ¿Cuáles son mis amenazas contra la competencia? ¿Por qué? Porque usted no puede crear un plan sin un objetivo, sin estrategia, sin tomar en cuenta el análisis FODA. ¿Por qué? Usted puede decir, bueno, yo estoy en una empresa que estoy establecida, tengo varios años, sí, pero eso no indica que usted no tenga debilidades ni amenazas tampoco. No sé si me doy a entender. Entonces, prácticamente lo que quiero enfatizar contigo, amigo, colega, estudiante, es que usted pueda crear un plan estratégico que vaya a dar resultado en su negocio. Al momento de usted estudiar prácticamente lo que es el análisis FODA o DAFO, usted podrá tener claro lo que usted quiere para su plan estratégico. Y el punto número dos que tenemos que tomar en cuenta al momento de uno crear esas estrategias de negocio es, el punto número dos es hacer un análisis en lo que es mi mercado meta. ¿A quién me voy a dirigir con esas estrategias? Un centro médico, si hace una encuesta y se da cuenta de que el porcentaje mayor de sus visitas son féminas o son femeninas, su público diríjalo a su público meta, a su mercado meta femenino. Porque no todos los planes estratégicos van dirigidos a todo el mundo, no. Al momento de usted conocer su mercado meta, usted dirige directamente a ese mercado. No se pueden colar otros mercados, no. Es ese mercado de féminas. Es ese mercado de autobuses. Es esa persona que le gusta tal cosa o equicosa. A esa persona es que tengo que convencer, es que tengo que motivar. Y concerniente a ese mercado meta, concerniente a ese mercado, a ese FODA que usted le realizó a su empresa, ahí van a surgir las estrategias correctas para ese plan de negocio. Entonces, no es simplemente crear una empresa, no es simplemente vender y vender. No, es tener, plasmar objetivos diferentes, con diferentes enfoques. Como lo es, si usted dice, bueno, mi objetivo principal es fidelizar mis clientes, que mis clientes con escuchar la competencia no se vayan tras ella al correr por un bajo precio, a correr por, por, por cantidades de artículos que a veces están hasta vencidos, a veces están hasta deteriorados y ellos van detrás de la competencia. Bueno, mi objetivo es fidelizar esos clientes. Fidelizar esos clientes que me garanticen que al momento de escuchar la competencia creen una autodefensa y digan, no, este negocio me da rentabilidad, me da estabilidad, me da calidad, me da buen precio. Y, echa a un lado, la competencia. Ese es un objetivo, fidelizar a ese público. Y ahí entonces se va a comenzar a realizar un plan para fidelizar a ese público. Pero, sin un público y sin un análisis FODA, usted no podrá crear un plan estratégico para que su negocio siga creciendo. Así que, señores, esa es la base de todo. Conocer tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas, tus oportunidades. Ok. Y luego, implementar ese plan con el, con la persona a quien tú quieres cautivar. Con la persona a quien tú quieres convencer. Sobre todo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en este miércoles en tu programa Política Económica RD. Estos fueron lo que es o lo que son los tips de marketing con tu amiga y tu colega Limara Leonardo. Será hasta una próxima con Dios delante. Y continúa sintonizando prácticamente este hermoso programa que siempre los miércoles a las 7 de la noche traemos para ti. Gracias por estar con nosotros.